hola bienvenidos un nuevo gameplay de que dark nueva temporada vamos a estar haciendo vídeos con el señor demonio como le va señor demonio pero no va a ser un vídeo super mega largo sino lo que vamos a hacer van a vamos a hacer por partes para no hacerles comer 500 horas de buscar piedra 500 horas de buscar madera no demonio así que vamos a ir haciendo partes y yo las voy a ir uniendo así que los van a ver cortes entre partes y partes estamos en un servidor que se llama de un cachito este es hg ramap está no sé qué no no es ese es el nombre del modo no tengo idea nombre del servidor de arc new eden genesis huiped 4 del 17 no tengo ni idea no tengo idea pero bueno había mucha gente jugando es pepe y dijimos con demonios porque no vamos a estar acá en el ártico para eso nos subimos un montón de fortaleza miren nos subimos 70 de fortaleza estamos ya en nivel 34 para que ustedes no se coman todo de cómo fuimos haciendo las cosas así que vamos a ponernos a hacer la casa acá con demonio no demonio y volvemos en un ratito para mostrar cómo cómo quedó la casa te parece a ver mira la cámara demonio a manos a la obra demonio te parece volvemos y volvemos volvemos al arco miren qué bien que se ve ahí el arque un poquito lenteja pero miren la definición que se ve esto vamos a aprovechar y vamos a poner unos cuantos más de de pisos miren cuántos fuimos poniendo con demonio si vos pegale vamos a morir ahí demonio vamos a ir a los pisos los cimientos estos son un montón de cimientos que hay que ir metiendo yo pensé que era más chiquito la zona pero al parecer la zona quedó enorme no demonio quedó una zona enorme está bueno para poder tener más paredes más protección y demás así que vamos a hacer acá la casita ponemos más cimientos por acá tenemos bastantes cimientos por suerte y vamos a meter por acá a ver ahí ponemos uno vamos vamos a tratar de cubrir toda esta zona hacer una linda 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 y grandota casa como se pueda y tira un poquito de lagueado es que la zona está es enorme encima cuando nieva se pone jodido acá está difícil de construir mira creo que son estas porquerías ss que te las deja poner en cualquier lado entonces se modifican ahí las ponemos ahí a ver miren cómo tengo que construir para poder construir bien me cago en todo a ver no no me deja quiere poner donde se le canta el traste a ver veamos está muy muy alto por eso no 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 si me deja pero anda mal como él en donde ponerla o sea abajo no sé dónde la pone me pone abajo se no desaparece no desaparece lo pone abajo abajo del del este sacar de poner no no llego a ver vamos a poner más por acá a ver si me deja es que está redifícil ahí mira perfecto ahí no puede saltar no y vamos a poner el último de este lado vamos a vamos a aprovechar la zona y vamos a ponerlos en todas las zonas que se pueda así o sea mientras que quede foundation seguimos aprovechando una vez que ya no se pueda poner más porque porque no no nos alcance o lo demás empezamos a hacer las paredes y empezamos a hacer las torretas y demás para para proteger la zona igualmente las torretas mucho más adelante primero quiero tener una zona cerrada y empezaremos a buscar dinosaurios para para que sea mucho más fácil todo lo demás porque ahora nos está costando mucho bueno tenemos dinosaurios como a ver el moño va enorme de moño está gigante esto sacarlo recogemos este es un mod que se pueden recoger lo foundation ahí está los ss y lo vamos a poner a ver dónde lo podemos poner dónde estábamos construyendo recién acá a ver acá seguramente el próximo casi va a estar por abajo del piso así que no sé si nos va a dejar poner pero a ver vamos a verlo de una esquina cómo va si llevamos bastante tiempo trabajando acá con con el demonio a ver alejamos 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 un poquito la vista miren lo que es miren el tamaño de los foundation no sea acá no podemos hacer una linda base no demonio sí que era pago que listo perfecto lo dejamos por ahora ahora en cinco minutos seguiremos cuando continuamos trabajando continuamos trabajando fuera de de cámara con demonio bastante bastante tiempo yo creo que una hora pasó de moño una hora y pico no que pasó bastante porque estaba mirando un capítulo de los simpson y lo vi completo así que pasó bastante a ver qué vamos a hacer ya tenemos bastante programado el tema de la casa que estuvimos ahí discutiendo con demonio cómo hacer lo demás y demonio se le ocurrió una buena idea que me dijo mira vamos a poner todas torretas y vamos a hacer que la que la que la parte de donde esté la energía esté atrás de una pared para que no la rompan así que tiene razón vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo déjenme ver cómo puedo construir porque ahí está ok vamos a ir haciendo la pared adentro para que para poner el hierro acá adentro no me importa que las paredes no estén iguales está igual hay que cambiarlas por hierro después así que me da lo mismo y también me da lo mismo de que no tengamos puerta ahí porque después la ponemos ahí estamos ahí estamos y vamos poniendo parecita por acá también parecita vamos por lo menos para que se hagan una idea de cómo hacer la casa la casa va a llevar muchísimo tiempo para buscar los materiales y demás y por eso no los queremos hacer comer tantas horas de vídeo porque es preferible que vean unos 20 30 minutos de vídeo que siempre estemos haciendo algo y no buscando piedra todo el tiempo porque se van a volver loco ahí está ponemos un poquito más perfecto a ver miren cómo va quedando a ver para que tengan una idea si venimos por acá tenemos puras ventanas ya habíamos tenido una casa muy parecida de ésta la vigilancia y no está peleando a luchar a luchar demonio que hace estirando flechita vamos vamos a luchar demonio a luchar y ahora corres ves y el anquilo a no no se quedó con el anquilo me acabo todo a dar una vuelta nada ya murió tranquilo tenemos un anquilo pero ya está medio muerto tranquilo me la dio el tesirinosaurio es nivel 30 de que a poco de que a poco vamos aparecemos la cama y se murió hijo de suelto mató al al anquilo parece que nos mató como 20 veces ok voy para allá chavo anquilo lo que pasa es que el anquilo en realidad no nos servía mucho pensé que iba a recolectar más se está rompiendo la casa al anquilo demonio bueno bueno vos se le quise pegar pero como como bueno a ver nos vamos a dejar un poco a este terensaurio lo sacamos de acá uff bueno lo alejamos bastante de casa por lo menos para que no esté molestando por ahí ahí estamos viene de vuelta viene de vuelta no lo vayas a buscar demonio no lo fui a buscar no lo fui a buscar ya vendía mmm ok voy a ir a buscar mis cosas y esperemos que no nos destruya la casa a veces sino le pegamos con tirachina de adentro a ver como se va a ver hijo de una gran tiene unas ganas la casa ahí viene ahí viene vamos a echarlo un poquito lejos no no esto me da es que no demonio ayuda no no agarrar tu flecha y pegarle a través de la ventanita de lejos voy esto es una situación complicada vamos a tratar de zafarla lo que pasa es que nos está destruyendo la casa ese asqueroso jajaja si pero no se porque quedo tan enojado no? es bueno nos está destruyendo la casa no se si fue buena idea va a pegar fackie que los abrio a ver podríamos hacer unos pinches por que no te haces unos pinches demonio? que mis cosas están ahí al lado no se te subo aaa se agarró lo mató acéate unos pinches ponerlo ahí y que se lastime y listo a ver si le puedo pegar no 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 acéate unos pinches Sí, la peope, la peope. Ok, sacamos las cosas del... del anquilo. Es que no veo nada, me está yendo un poquito lento. Ahí está, agarramos las cosas de mi inventario. Y vamos a ver si hacemos los pinches que... A ver, demonio. Está aquí a poco. Déjame ver a ver cómo hacemos los pinches. A ver, el que quiera adivinar puede dejar abajo en la descripción cuántas paredes hasta este momento y cuántas ventanas hizo demonio. Ahí abajo, póngame en el comentario. Y vamos a hacer unos pinchos de madera por lo menos. Ahí está, venimos acá, venimos a fabricación. ¿Qué me piden los pinchos de porquería? A ver, me pide piel. Diez de piel, me voy a buscar diez de piel. Denme un segundo. Sí, sí, puede matarlo a este bicho, no puede matar. Creo que me está siguiendo encima. ¡No se viene, sigue! Ok, me agarro diez de piel. ¿Dónde hay piel? Piel, 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 piel. ¿No hay piel acá, demonio? No, ya no quedó nada. Puedes hacernos la montada tranquilo y ya nos quedó así. Pero me hubiese avisado y no me ponía a hacer esto. ¿Por qué te decía? Dije antes que eso no había, después lo fui a buscar. Ok, a ver. Ahí, lo maté, lo maté. ¿Lo mataste? Ya sé. Un bicho menos. Un bicho menos. Alguien lo mató como 50 veces. Me lo llevo, me lo llevo. Chao, chao. Eh, a ver. ¿Lo hizo muy pelota la pared? No sé. A ver, vamos a mirar cómo quedó. Si no hacemos otra, no hay problema. 9.981 de 10.000, la verdad no quitó nada. 9.985 de 10.000... Nah, no sacó nada. No sacó nada. Y eso que le pegó fuerte, eh. Eh, ok. Vamos a seguir haciendo la casa a poquito. La idea no se ve nada. Vamos a aprovechar, vamos a poner un gama 3 para que se vea un poquito más. La idea es completar todo ventana, pared, ventana, pared, ventana, pared, ventana, pared, así para arriba. Acá en el medio hacer una zona cerrada, adentro otra zona cerrada para que haya triple seguridad. Eh, en los bordes estos vamos a poner en cada esquina, pero seguramente en un piso más arriba para que llegue el tema de la electricidad para las torretas. Eh, ¿qué más? Y vamos a llenar de torretas estos, porque si no, no vamos a sobrevivir. Pero yo creo que va a quedar bien y va a ser bastante seguro. La idea es que rompan la pared pasando torretas, que tengan que pasar esto, después adentro va a haber más torretas. Onda, que les cueste muchísimo entrar, muchísimo. Y para eso vamos a necesitar hacer fabricación de torretas a mansalva. No solamente torretas, sino también balas. Eh, había un sistema que teníamos hace mucho para generar balas constantemente. Así que vamos a tratar de devolver a eso. Uy, uy, me está yendo lagado. Laggao, laggao. Ahí está. No sé por qué en la nieve como que chupa más recursos, ¿no, demonio? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a llevar piedra, madera, touch, y vamos a continuar con demonio ahí construyendo. Eh, así que en un ratito seguiremos más con el tema del vídeo para que ustedes no se vuelvan locos. A ver, ¿qué tiene este muchacho? No tiene nada. Y no se vean todo el tema de ir buscando por la vida. Ya no sé qué parte será esta del vídeo. Pero ya ha pasado bastante tiempo. Y hemos construido, digamos que toda la vuelta, no hicimos mucho en lo que es tema piedra. Pero, 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 pero. Estoy haciendo, porque la verdad que sí, juntar recursos así con la mano y demás sin tener nada es bastante complejo. Entonces, estoy haciendo narcóticos. ¿Para qué quieres narcóticos? Hmm. Vamos a cambiar algo. Vamos a hacernos, eh, flechas narcóticas. No tantas. A ver, a ver, a ver esto. ¿Cuántas tengo? Inventario. Tengo cinco. Voy a necesitar alrededor de... Treinta, pongale. Entonces, vamos a hacer... Veinte más, veinticinco más. Vamos. Ahí está. Perfecto. Y necesitamos todos los, la, los narcóticos posibles. Es que se están haciendo todavía. Pero bueno, con tiempo, con tiempo. Tenemos cincuenta y seis narcóticos. Bueno. ¿Qué vamos a tamear? Necesito algo que no muera. Entonces, vamos a necesitar un bicho enorme. Ja. Venimos por acá. ¿Dónde está demonio, crapa? Demonio se fue a dormir. No, no sé qué hace a esta hora. Pero se fue. Así que quedó ahí desmayado. Chan, chan, chan. No aguantó, no aguantó. No aguantó. No aguantó. Acá estamos calentando hierro. Ya tenemos ciento treinta y seis. Y ciento dieciocho más haciéndose. Eh... Qué vi ahí. Ok. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a hacer el intento de dormir algo enorme. Como que, crapa. Mmm. A ver. Vamos a ver. Por ahí sale muy mal. Por ahí sale más o menos. Veamos. Esperemos que salga bien. A ver. Y... Lo vemos en tres. Dos. Uno. ¿Dónde está? No lo veo. Tenemos nuevo nivel. Eh... Me voy a poner, aunque no crean, yo creo que... Energía para no cansarme mientras viene. Uy, uy, uy. Ahí estamos. Ok. Y... Me voy a tamear. ¿Dónde está? A ver. Es bastante grande. Como para no verlo, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Un mamut, señores. Me voy a tamear un mamut. Nivel sesenta y seis. Espero que me alcancen las flechas. Son muy pocas flechas, ¿no? Supuestamente con veintiocho podría dormirlo. Vamos a ver. Le vamos a tirar una y vamos a salir corriendo. La cosa es que venga para donde estoy yo. Ahí viene. Se toma su tiempo, te digo, también, eh. Le podemos dar otra. La cosa es que no se escape. Le damos otra. Todas en la cabeza, muchachos. Otra. Viene muy lento este muchacho. Vamos. 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 Uy. Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. No sé qué oí ahí. Me cago en todo. Que venga, que venga más para acá, que venga más para acá. Esperamos. Dale, flaco, dale. ¿Qué necesitas? Que te pegue más. Ahí viene, ven. Le damos más. Es que no quiero pegarle mucha seguido. Porque se va a ir. Vamos. Ahí va. Pensé que iba a ser muchísimo más difícil, pero no lo veo difícil. A ver, ya estamos en casa. Venimos para acá. Ahora sí, empezamos a dar, eh. Ahora sí con ganas para que si se escapa no se va a ir tan lejos. Ya se va. Vamos. No, no. Vamos. Me quedan 18 flechas y ya se está yendo. Vamos. Dale, dale, dale. Recarga, recarga. Ahí está. No fue tan difícil. Ya pensé que iba a ser algo muchísimo más difícil. Le ponemos esto adentro. Y a esperar. No queda otra cosa. A ver. Uy, uy. Ok. Guarda con el bicho ese que está ahí atrás. Que lo vi. A ver. Tenemos... Quiero ver qué coma para ver cuánto va a tardar más o menos. Eh... A ver. El inconsciente baja. Baja de a poco. No baja mucho. Es más. Se va a tamear antes de que se le baje el inconsciente, me parece. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Por qué vibra el piso? Hay un rino ahí. Cuidado con el rino, eh. Ok. Lo vamos a dejar ahí tamiéndose. Y mientras tanto, vamos a aprovechar. Y vamos a seguir construyendo, muchachos. Necesitamos un montón de... A ver. Tengo que diseñar más o menos cómo hacer la subida. Eh... Y toda la parte de arriba. Así que... Si me esperan, lo hacemos juntos acá. A ver. La idea es hacer una subida. Y me gustaría usar unas escaleras de piedra. Estas de acá. Para estas necesito madera, paja y piedra. Ok. Vamos por piedra. Vamos. Voy para allá que hay todavía árboles. Vamos. Agarro la piedra. Agarro... Y me hago esas escaleras para la parte de arriba para ver cómo va a ir quedando. Lo hacemos rápido. Lo hacemos rápido. No le voy a hacer comer 500 horas de eso. Lo hacemos rapidito. Vamos. Uy, uy, uy. Es increíble. Me cuesta un huevo configurar esto para que vaya bien. Yo lo que hago para jugarlo, le bajo un poco la escala de resolución. Eh... Que se ve un poquito más feo, pero va más rápido. Igual tampoco tanto. Que en realidad cuando yo lo juego, le bajo todos los gráficos abajo, pero... Para jugarlo mejor, ¿no? Pero cuando lo tengo a grabar, obviamente, eh... Le pongo un poco más de calidad para que se vea con más calidad. Ya veré de cambiar la máquina. Ya veré de cambiar la máquina. Yo sé que se ve muy mal, les pido disculpas. Sacamos piedra de acá. Vamos a sacar madera, paja y ya nos hacemos las escaleritas y vamos a ver cómo quedan. Ahí tenemos madera, un poquito de paja. Necesito un techo y las escaleras. Para que quede mejor todavía. A ver. Eh... Fabricación. Hacemos. Venimos por acá abajo. Acá tenemos las escaleras. Una escalera. Dos escaleras. Y... Un techo. A ver. ¿Dónde está el techo? ¿Este es SS? Eh... No. ¿Este es SS? Sí. Ok. Hacemos... Me hago todos los techos que pueda. Vamos para casa. Vamos a ver cómo quedaría. Va un poquito lento. Es que está construyendo. Ahí va. Vamos. Ok. Lo bueno es que... Este loco se durmió muy cerca. O sea... Relativamente cerca. Está ahí nomás. Así que podemos ir a ver cómo va. Y... Nos vamos para casa. A ver. ¿Dónde lo veo? Ahí. Sí. Se va a tamear antes de que se levante. Así que no necesito usar un arco berris. Eso es muy bueno. Bueno. Vamos para casa. Con ese mamut vamos a conseguir madera. Vamos a conseguir algo de touch. Y vamos a conseguir... Eh... Las berris. Así que nos va a servir bastante ese mamut. Ok. ¿Cómo tengo ganas de hacer esto? Veamos. Venimos a... Al inventario. Ponemos escaleras en el 9. Y ponemos el techo. Ahí va. Ponemos una escalerita. Uy, uy, uy. Bueno. Si es que me deja poner la escalerita. ¿Por qué no me deja ponerla mirando para allá? ¿Qué le pasa a esto? A ver. Me gustaría. ¿Esto cómo era para rotarlo? Había un botón. Que antes te dejaba rotarlo. A ver. Ahí podría ser. A ver. Sí. Ponemos otro. Ahí. Y ponemos... Eh... Un techo para que... Uy. Claro. El techo queda medio medio, ¿no? A ver. Subimos. ¿Por qué? ¿Por qué no queda justo agarrado? Me cago en todo. O sea. ¿Quién hizo esto? Pensé que está... What the fuck? What the fuck? Hmm. Porque este es SS, ¿no? O sea. El otro techo sí quedaría. Uff. Bueno. Hago el otro techo. Este lo voy a poner... Igualmente techos es lo que vamos a necesitar. Así que ponemos uno acá. Ponemos el otro ahí. Y listo. Se terminó el problema. Ahí necesito seguir poniendo techos. Acá necesito seguir poniendo ventanas. Eh... Acá necesito seguir poniendo paredes. Y una puerta. Voy a poner ahí. Por ahí. Ya veré dónde. Eh... Llega un montón de tiempo el tema de construcción. Como todavía no tienen... No tenemos nada que nos puedan robar. No me... No me molesta dejarlo así. Eh... No creo que nos vengan a robar. Venimos por acá. Veamos... Cómo va esto. Tenemos cincuenta y dos más. Lo que necesitamos son narco berries. Va. Necesitamos narco... Bueno. Me gustaría también a este para la piedra. Es nivel ciento catorce. A ver. Cuánto necesito para dormir a este loco. Ciento catorce. Un doediricus. Lo que pasa es el doediricus. 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 Arc. El problema del doediricus. Doediricus. Eh... Es que se hace bolita. Y no lo puedes dormir tan fácilmente. Entonces... Vamos a ver. A ver. Necesitaría pegarle... Mmm... Uff... Ciento once era, ¿no? Unos... Unas setenta flechas. Es un montón. Setenta flechas. Setenta flechas. No voy a poder dormirlo, me parece. A ver. Déjenme ver. Me llevo esto. Setenta flechas narco. Cuatro, cinco. A ver. A ver. Vamos a ver. Cuarenta. Cincuenta. No. Necesito más flechas todavía. A ver. Inventario. Fabricación. ¿Qué necesito para hacer más flechas? Paja. Vamos por paja. Que sea por paja. Vámonos. Vámonos. Vamos a buscar paja y vamos a dormir a ese doediricus como cueste. Cueste lo que cueste. Vamos. A ver, ¿dónde hay árboles? Porque ya tiramos todos los árboles de vida y por haber. Guarda con el oso. Es que estoy haciendo las flechas. Seis flechas más. Está costando. Una flecha más. Va. Vámonos. A buscar paja y hacer más flechitas para dormir al doediricus. Capaz que lo dormimos antes. No lo sé. No lo sé. Igual va a tardarse un montón en tamearse. Lo vamos a tener que dejar dormido con un montón de mejor berries. Así que va a estar heavy. Va a estar heavy. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a agarrar toda la paja posible. Ahí está. Y necesitaríamos Silex. Y necesitaríamos... Si no me confundo. Ya creo que tenemos todo. A ver. Venimos a fabricación. ¿Cuántas hizo? 100. Perfecto. Y acá nos ponemos a hacer esto. 7... 13... Vamos. Que se hagan las flechas primero. Vamos. 33 flechas más. O sea, tendría 5, 6, 7, 80 y pico. La verdad, un montón de flechas. Ese doediricus ya debería estar dormido. No me jodan. Ok. Agarramos narco berries y agarramos todo lo que se pueda. Más que nada mejor berries. Vamos a necesitar muchas. Se las van a comer todas. Vamos. Agarramos todo lo que se pueda mientras se hacen las flechas. 20 narco berries. Más jo berries hay algunas. Vamos. Es que tardan mucho. 25 flechas más y ya se termina. Vamos viendo cómo va el mamut. Y a dormir a esa bolita. A dormirla. También le puedo dar palazos. Es otra opción. Lo que pasa es que como es un nivel tan alto, me hace ruido. A ver, a ver, a ver. Dale, papá, dale. Hacete la flecha de una vez. 1, 0. Perfecto. Vamos a ver cómo va este dormido. Ok, domesticado 30% ya. Vamos a dormir a la bolita. Tengo 89 flechas. Y necesitaría 73, supuestamente. Así que por ahí podemos dormirlo. Vamos a dormirlo por la ventana, creo yo, para que no me destroce. Ah, no, es muy lento. Ahora que me acuerdo es muy lento. Vamos a dormirlo adentro. Y si no saldremos corriendo. Va, vamos. Ok, déjame tomar un poquito de energía. ¿Estás preparado, Erickus? Ni yo estoy preparado. 3, 2, 1. Ahora. ¿Cómo matando? ¿Cómo matando? ¿Cómo matando? Le estoy dando somníferos. Somníferos. Ahí está. Le damos. Bueno. Acá podemos estar un rato. No me di cuenta la pared. Me cago en todo. Le damos. Acá no se va a poder ir muy lejos. A la cabeza, eh. Tratemos de pegarle a la cabeza. Se tiene que dormir. Falta bastante, sí. Vamos. No se va. Cuidado. Uf. No me saca tanta vida tampoco. Ojo, ojo. Ya se está yendo. Hijo de un ara. Tenemos cuidado con eso. Vamos. Ahí casi lo tenemos. No sé cuánto le quedará. Igual no se va. O sea, no, no escapa. No quiere escapar. Ojo. Le damos. Ahí. Parece como que se quiere ir. Vamos. Cuantas flechas aguanta este bicho. No. Como que se quiere ir, pero no. Está medio raro. Guarda que viene. No quiero que me pegue. Le damos. Pero cuánto aguanta. No. Esas escaleras ahí. Ok, aprovechamos. Le damos ahí abajo el caparazón. Pa' que tenga. Vamos. Les puse mal a las escaleras. Quedaban por la mitad. Vamos. Vamos. No se duerme. Dormite. No se quiere dormir. ¿Cuántas flechas me quedan? 35. Vamos. Hice de más. Así que debería dormirse. Ahí se duerme. Ok. Dormido, muchachos. Costó un fuego. Le ponemos las vallas ahí. Tengo 20 nada más. Hay que ir a buscar. No sé cada cuánto come. No tengo idea. Así que vamos a ir a buscar un par de vallas. Y vamos a ver cómo sigue ese muchacho. No los voy a hacer comer cuánto tarda en tamiarse. Yo creo que se va a tardar como media hora. Una cosa así en tamiarse. No los voy a hacer perder tiempo. Un poco. Eh. Yo creo que más o menos. A ver. ¿Se levanta el mamuto o no se levanta? Eh. No. Le falta un montón al mamuto. Ahí está. Acá. Va 41%. Le falta bastante. Pero bueno. Yo creo que lo vamos a dejar acá el día de hoy. Fue. Eh. Varias partes para que no se aburran. Para que no me vean buscando materiales nada más. Entonces. Dos materiales. Uy. Guarda. Guarda. Está comiendo una bestia. Espera. No comas tanto flaco. Que te puse poquito. A ver. Tiene 19. Bueno. Por lo menos tenemos ya narco berries. Ok. Tengo que ir a buscarlo. Ok. Lo dejamos por acá. Así me pongo a buscar. Eh. Las mejoras para este muchacho. Espero que lo hayan pasado bonito. Espero que lo hayan pasado lindo. Un abrazo enorme a todos. Saludos gigantes. Nos vemos en el capítulo. Yo creo que vamos a hacer uno por día. O uno cada dos días de ARK. Eh. Pero ya en este servidor que vamos a ir muchísimo más rápido. Y en video. No en directo. Porque en directo no había mucha gente. Y la verdad no valía la pena si no. Si no iban a participar. Así que dejen ese like. Compartan. Nos vemos en la próxima muchachos. Y. Chau chau. Chau. Chau.